A veces no entendemos el para qué de la vida, a veces creemos que la vida solamente es pues para tener un trabajo verdad, para nacer, para hacer dinero, hoy se cree que la vida es para hacer dinero, para tener pareja verdad, dependiendo para lo que tú creas que es la vida, no estarás contenta, no estarás contento hasta conseguir lo que tú consideras que es la vida. Si tú consideras que la vida es para tener dinero, si no tienes dinero te sentirás muy mal sin tener dinero. Si tú consideras que la vida sólo es para tener pareja, si no tienes pareja te sentirás muy mal de no tener pareja. Si tú consideras que la vida es para estar muy sanos, si no estás sano, sana te sentirás muy mal, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que somos más que un cuerpo podemos empezar a mirar y a caminar para ir más allá de lo que el cuerpo nos pide. ¿Qué les pide el cuerpo, muchachos? El cuerpo pide muchas cosas. Cuando nos levantamos temprano, ¿qué pide el cuerpo? Otro ratito más, ¿a poco no? Cuando vemos por ahí qué les gusta, este, pues no sé, cuando vamos a un buffet, ¿qué pide el cuerpo? Sobre todo si está bueno el buffet, ¿verdad? Pues que sigamos comiendo, ¿verdad? El cuerpo pide, pide un montón de cosas y tampoco podemos hacerle siempre caso al cuerpo, porque si no nos desequilibramos. Y aquí el punto es mirar entonces para qué el valor sagrado de la vida. Y aquí tenemos que observar diferentes cosas. Por ejemplo, la psiquiatra, la psiquiatra Mercedes Nazarre considera que la dimensión espiritual está constituida por cinco puntos. Ojo, una dimensión espiritual nos habla que tenemos que tener una conexión con el universo. Nos habla que tenemos que sentirnos conectados con el todo, con las plantas. Hay gente que les encantan las plantas, los animalitos. Hay gente que va a la playa y dice, ¡guau! El otro día, bueno, no el otro día, porque ya tiene, tiene varios, varios meses, desde antes que se viniera como la tormenta que iba a haber acá en Yucatán. Empezábamos como a ir a la playa en las mañanas y en una ocasión vimos a una persona que estuvo acostada en la playa, bueno, en el en el mar, como 30 minutos, tendido como si fuera una sábana. Ahí se quedó, como 30 minutos, ¿sí? Sintiendo, yo me imagino, yo suponía, ¿verdad? Sintiendo una conexión muy bonita con el mar en ese momento. Entonces, dentro de esta conexión espiritual, es importante ir reviviendo esa conexión con el universo. Es importante ir reviviendo esa conexión con el todo, esa conexión con la música, esa conexión con el viento, esa conexión con todo lo que vivimos, mis queridas amigas. Por ejemplo, ahorita, en este momento, cierra, te voy a pedir que cierres tus ojos y en un momentito te voy a pedir que levantes tu mano. Cuando levantes tu mano, quiero que la levantes como si estuvieras saludando, ¿sí? No para que me saludes, ¿no? Quiero que la levantes para que sientas la energía que se siente ahí en tu entorno, a través de las plantas de tus manos, ¿sí? Cierra tus ojos, por favor. Te voy a pedir que inhales y que exhalas con suavidad. Toma conciencia del lugar en el que estás, de los ruidos, de los sonidos que se escuchan y todo intégralo a esta experiencia de relajación. Inhalar y exhalar. Toma conciencia de cómo entra el aire por tus fosas nasales. Inhalar y exhalar. Poco a poco te vas relajando más y más. Date cuenta que cuando cierras tus ojos tu universo interior es amplio, es grande, es inmenso. Es como un océano dentro de ti. En ese estado de mayor calma interior te voy a pedir que levantes tu mano suavecito, poquito. Te voy a pedir que cierres tus dedos, que queden. no cierres tu mano, solo cierra tus dedos, empareja tus dedos, eso es. Para que la energía no se vaya y trata de sentir cómo se siente el ambiente, cómo se siente la atmósfera. Relaja tu mano y solo siente el universo. solo siente la vida fluyendo en todo momento. Lleva toda tu atención a tu mano. y quiero que te asombres con la sensación. Y date cuenta que esa sensación puede ir recorriendo inclusive tu brazo. la energía fluyendo del universo en ti, aquí y ahora. Te voy a pedir que descanses tu mano y que lentamente abras tus ojos. dentro de estas dimensiones espirituales o dentro de la dimensión espiritual, esta psiquiatra dice que el primer punto tiene que ver la conexión con el universo. Y aquí es donde yo quiero que vayamos haciendo este ejercicio constantemente y que te sorprendas. Que digas wow, no, esto que estoy sintiendo, realmente somos más que un cuerpo, realmente hay un algo espiritual que ya no podemos seguir negando, que ya cada vez es más auténtico, ¿sí? Entonces, ok, fíjense, el otro punto. Yo quiero que este curso nos revolucione completamente. Somos más que un cuerpo, estamos practicando la conexión con el universo. y dentro de esta dimensión espiritual, el otro punto es encontrar un sentido a nuestra vida. Esto supone un caminar algo sagrado para nosotros. Encontrarle un sentido a la vida no necesariamente está asociado con un quehacer. tú puedes todos los días barrer tu casa y darle un sentido a ese barrer. Tú puedes todos los días ¿qué te gusta? Regar tu jardín y darle un sentido a ese regar el jardín. San Martín de Porres, no sé si ustedes lo recuerden, si ustedes han visto alguna de sus películas, por ahí les sugiero, les recomiendo, es una película muy bonita, San Martín de Porres, el hombre que se autorrealizó con una escoba, ¿qué es lo que hacía él? le daba un sentido al barrer. A través de barrer, él de alguna forma barría lo que había dentro de él, su parte negativa, su ego. A través del barrer, él barría ¿qué ego? El ego del orgullo, que a lo mejor el ego del orgullo le decía Martín, ¿cómo tú vas a barrer si eres San Martín de Porres, ¿verdad? Él barría el ego del orgullo y lo disminuía, él barría el ego sentido, ¿sí? Y lo disminuía, él barría el ego que les gusta de la vanidad y lo disminuía porque le daba un sentido a su quehacer. Aquí el punto es que le demos un sentido a nuestro quehacer y esto propone algo sagrado. ¿Se dan cuenta mis queridas amigas? Ese es el punto dos de lo que tú estés haciendo dale algo sagrado. Pensemos por ejemplo así es mi querida Kenia como una intención. Imagínense ustedes que cuando estemos todos en nuestro lecho de muerte imagínense digo algún día vamos a llegar allá ¿no? Esperemos que falten muchos años ¿verdad? para que eso pase pero algún día vamos a estar en ese punto en donde ya no hay retorno en donde ya la ciencia no nos puede ayudar y en donde ya tenemos que entregarle ¿verdad? este cuerpo pues a Dios entonces imagínate cuando tú estés en ese momento imagínate que estés relajada imagínate que estés respirando tranquila imagínate que antes de morir o en ese momento donde tú estás sintiendo esa sensación le acaricias la mano a tus seres queridos y les dices gracias por haber estado conmigo gracias por haberme acompañado gracias por todo lo que vivimos y les sonríes y sientes el universo y vas elevando tu nivel de paz de tranquilidad ojo a la muerte le estarías dando un sentido se dan cuenta pensemos el darle un sentido a las cosas no tiene que ver por eso lo resalto no tiene que ver con un que hacer y por eso pongo el ejemplo de la muerte porque a lo mejor en ese momento cuando cada uno de nosotros lleguemos a ese momento vamos a estar acostados no vamos a estar haciendo nada a lo mejor casi casi ni nos vamos a poder mover pero a lo mejor vamos a esforzarnos por emanar paz por emanar tranquilidad y ahí le estamos dando un sentido a ese no hacer nada entre comillas ¿se dan cuenta? a partir de ahí todo tiene un propósito todo tiene un sentido punto número tres sensibilidad hacia los valores muchachas normalmente ¿qué es lo que intentamos? no vamos desarrollando tantos valores o sea si los vamos desarrollando pero vamos inclusive modificando los valores ¿qué es a lo que le damos valor? hoy en día por ejemplo la gente le da mucho valor al dinero y ese es un valor para muchas personas pero no es una sensibilidad hacia los valores superiores hay personas que le dan valor a hacer el mal y que no les cachen ese es otro valor ¿verdad? porque le dan fuerza a eso pero no está asociado con los valores superiores entonces la espiritualidad o la dimensión espiritual está relacionada con desarrollar estos valores superiores ¿qué quiere decir lo gratuito? lo gratificante lo placentero ¿sí? ir desarrollando cada vez más este tipo de valores ¿sale? ir esforzándonos si de pronto una persona lleva a cabo una acción negativa hacia mí me hiere me lastima ¿creen ustedes que podamos desarrollar compasión hacia esa persona? por ejemplo imagínense que estuviera el maestro Jesús con nosotros o Siddhartha Gautama el Buda o Gandhi o alguna persona así de esos impactantes ¿no? imagínense que ellos estuvieran frente a una persona que es un ladrón ¿creen que ellos sentirían enojo hacia esa persona? ¿no sentirían enojo? ¿qué sentirían ellos? compasión dice Kenia ¿sí? ¿por qué sentirían compasión? porque pudiéramos decir ellos pueden ver su tiempo presente ellos pueden ver su tiempo pasado y ellos pueden ver su tiempo futuro y entonces ven a esa persona que es un ladrón y entonces ven su pasado y ven que ha sufrido mucho en el pasado ven su futuro y ven que si sigue con esas acciones va a seguir sufriendo mucho en el futuro entonces no tienen dentro de ellos esa fuerza para sentir enojo hacia esa persona sienten compasión ¿se dan cuenta? si estuvieran frente a un asesino sentirían lo mismo ¿sí me explico? si estuvieran frente a un violador sentirían lo mismo ven su tiempo pasado ven su tiempo futuro y dicen híjole este muchacho esta muchacha está caminando hacia el sufrimiento no puedo enojarme con él lo único que puedo hacer es sentir compasión hacia una persona que se dirige al abismo pensemos ¿se dan cuenta lo hermoso de este enfoque? ¿sí? a partir de ahí no hay necesidad de enemistarnos con nadie no hay necesidad de sentirnos mal por las acciones de nadie porque así como ellos ven el pasado ven el futuro y ven el presente de esa persona cuando nosotros nos conectamos con el universo podemos mirar también eso y si hay alguna persona que nos ha hecho daño podemos observar y podemos ver el pasado de esa persona imaginar el pasado de esa persona y decir para que esta persona me haya hecho esto seguramente lo que vivió fue muy complicado puedo ver el futuro de esa persona y decir para que esta persona me esté haciendo esto seguramente también su desenlace no va a ser muy positivo que digamos por lo tanto desarrollo esa compasión hacia esa persona si esto que les digo de la compasión suena bien bonito pero es un camino que propone sacrificio es un camino que propone esfuerzo es un camino que no es simple que no es sencillo es un camino que es difícil pero es un camino que trae grandes recompensas si es un camino que propone mucho mucho esfuerzo porque es ir más allá de mi persona si nosotros viéramos que solo somos cuerpo a lo mejor diríamos claro que sí ojo por ojo verdad diente por diente el que me la hace me la paga si solo fuéramos cuerpo pero que decía Gandhi ojo por ojo y terminaremos tuertos por lo tanto entonces dense cuenta para que nosotros podamos lograr este tipo de elementos necesitamos esfuerzo necesitamos sacrificio no hay persona que desarrolle sabiduría que desarrolle espiritualidad sin sacrificio sin esfuerzo sin disciplina no hay no existe sale entonces bien importante este punto punto necesitamos cultivar la interioridad necesitamos ir hacia adentro todo el tiempo vivimos hacia afuera porque no podemos lograr estos cinco puntos porque todo el tiempo vivimos hacia afuera porque todo el tiempo nos sentimos cuerpo porque todo el tiempo de alguna manera pues también andamos como a la defensiva con lo que hacen los demás pero cuando desarrollamos la compasión ya no necesitamos estar a la defensiva de alguna manera vamos más allá de estar a la defensiva y empezamos a interiorizar y empezamos a contar la verdad cuál verdad la nuestra el saber que tampoco somos perfectos esa es una verdad el saber que también nosotros tenemos ego y no uno no dos no tres muchos cuando empezamos a mirar esto empezamos también a comprender las otras personas empezamos también a desarrollar este enfoque de la compasión fíjense bien mis queridas amigas donde se logran estos puntos donde los podemos vivir en la vida muchachas solamente en la vida es que podemos lograr esto por eso es que recapitulando todo lo que hemos hablado hasta el momento desde la primera clase hasta esta clase eres más que un cuerpo recapitulando todo lo que hemos hablado desde la primera clase hasta hoy la vida es valiosa la vida es importante la vida es bella no importa lo que estés viviendo no importa si lo que estás viviendo es agradable o no es agradable la vida tiene una característica es impermanente nada nada permanece muchachas nada es fijo el día no es fijo hay día la noche no es fija es impermanente y cuando nosotros sabemos esto si hoy tú estás sufriendo por alguna razón por alguna circunstancia por algún padecimiento que tengo que saber es impermanente no va a durar si esa es una característica de la vida entonces todos estos puntos que vamos nosotros viendo los podemos lograr en la vida y a partir de aquí nos damos cuenta el valor que tiene la vida tiene un valor inmenso vivir es un privilegio muchachos